Ya estamos enlazados con Dian Pérez desde San Diego, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Dian, muy buenos días madrugadas allá en el sur de California. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Me da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Platícanos, Dian, con toda esta experiencia que tienes sobre qué tipo de estrés se ha vivido durante este tiempo de larga cuarentena y cómo estamos preparados para el regreso. Bueno, el estrés se ha visto grande, sobre todo porque hay estudios que incluso revelan que el aislamiento genera en el cerebro algo muy similar a lo que la inanición, a lo que la falta de alimento, esta parte de no socializar con las personas. Entonces, esto ha sido algo complicado que cada quien ha ido enfrentando como ha podido. La resiliencia de cada uno es muy individual y muy particular. Pero yo creo, Raimundo, que ahora esto lo tenemos que ver como una gran oportunidad de ser una sociedad más saludable. Ahora que regresemos a esto que han denominado la nueva normalidad, debemos de implementar medidas y estar en el aquí y ahora prácticamente todo el tiempo. El virus continúa circulando. El virus no ha desaparecido, no hay vacuna, no hay un tratamiento eficaz. Entonces, lo único que nos queda es prevenir. Pero no hay que frustrarnos ante ello. Realmente hay que verlo como la oportunidad de desarrollar mejores hábitos. Por ejemplo, si vamos a salir de casa, hay que hacerlo con un gel desinfectante o toallitas desinfectantes con alcohol al 70%. Si vamos a estar en el transporte público o en lugares donde hay más gente, hay que utilizar el cubrebocas. Esto se ha vuelto una cortesía ya hacia el de enfrente porque mi cubrebocas te protege a ti y tu cubrebocas me protege a mí. Entonces, es muy importante que en lugares públicos, cuando estamos en contacto con más personas, estemos utilizando el cubrebocas. Evitar tocar las superficies que todo el mundo toca cuando estamos en lugares públicos. Esto también es una nueva costumbre que tenemos que adquirir. Cuando llegamos a nuestra oficina y llegamos a un lugar donde vamos a permanecer horas, es muy importante lavarnos las manos o desinfectarlas. Desinfectar todo lo que vamos a estar utilizando. El teléfono, el teclado de la computadora, la mesa. En el caso de tu trabajo, por ejemplo, el micrófono, el audífono que estás utilizando. Esa es una costumbre que Televisa ya tenía, afortunadamente siempre se desinfectaban estos artículos antes de entregárselos al siguiente conductor. Entonces, este tipo de medidas son fundamentales. También hay que procurar permanecer de casa lo menos posible. No, verdaderamente tener una vida un poco más familiar, más interiorizada para evitar el contacto. Si vamos a estar en contacto, mantener la sana distancia o utilizar el cubrebocas. Cuando llegamos también a casa después de estar fuera, hay que tener un área donde vamos a poner los artículos contaminados, los que estuvimos utilizando fuera, quitarnos los zapatos, lavarnos las manos y lo que vamos a utilizar que estuvo fuera de casa, desinfectarlo en la medida de lo posible. Esto también es una costumbre que en México no hacemos, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos no es de sorprenderte que llegas a una casa y ves una galería de zapatos y lo que esperan es que tú también te quites los zapatos para no ensuciar el interior del domicilio. Entonces, son costumbres no saludarnos de beso ni de mano. Esto ya lo aprendimos también con la pandemia de influenza. Obviamente, pues, Raimundo, yo creo que aquí lo más importante es estar conscientes, estar conscientes cada minuto de que cada persona con la que estamos puede ser una fuente de contagio en potencia. Tal vez no suena muy lindo, pero debemos de tenerlo presente y además no solo vamos a reducir el riesgo de contagiarnos de SARS-CoV-2, sino también de otros virus que van a llegar ahora, los virus que son respiratorios y que llegan con la temporada en otoño, pues también vamos a poder reducir esto. Así que yo creo que esto es muy importante tenerlo claro, Raimundo, y ver esto como una oportunidad de ser más saludables. Naturalmente, si nos sentimos mal, no ir a trabajar. Si es posible permanecer en casa, es mucho mejor dar aviso a nuestros jefes de que no nos sentimos bien y si nuestra vida, lo que comen nuestros hijos depende de ello, pues utilizar cubrebocas y procurar no contagiar al prójimo si es que tenemos que ir a trabajar enfermos. Pero lo ideal es que ahora, si uno tiene síntomas y no se siente bien, es muy importante quedarnos en casa. Tienes absolutamente toda la razón, coincido plenamente contigo, que de esto nos resulte una muy buena experiencia. Diane, muchísimas gracias, muy buenos días, buenas madrugadas para ti. Síguete cuidando. Gracias, igualmente, Raimundo.